Mi fantasía Mis pecados, me acostumbraste a ver paraíso de tus labios No sé qué hacer sin ti Eres mi dueño cautivo Sueño tu amor Dame una noche de amor Para calmar mis deseos Dame una noche de amor Y hagamos el frío fuego Dame una noche de amor Donde tú seas la plaza Dame una noche de amor Y yo tu ardiente princesa Dame una noche de amor Que dure toda la vida Dame una noche de amor Si no es tu casa es la mía Dame una noche de amor Eres tu mi alimento Dame una noche de amor Para sentirte muy cerca Mi fantasía Es como una estrella Por más que brilla Tú no te preocupas de ella Tú eres el sol De todos mis sentimientos A ver si ahora A ver si ahora Das un vuelco a todo esto No sé qué hacer sin ti No sé qué hacer sin ti Eres mi dueño cautivo Sueño tu amor Dame una noche de amor Para calmar mis deseos Dame una noche de amor Que hagamos el frío fuego Dame una noche de amor Donde tú seas la presa Dame una noche de amor Y yo tu ardiente princesa Dame una noche de amor Que dure toda la vida Dame una noche de amor Si no es tu casa es la mía Dame una noche de amor Eres tu mi alimento Dame una noche de amor Para sentirte muy dentro Dame una noche de amor Para calmar mis deseos Dame una noche de amor Que hagamos el frío fuego Dame una noche de amor Donde tú seas la presa Dame una noche de amor Y yo tu ardiente princesa Dame una noche de amor